Tweet, mayor que, mayor que capturan en Colombia a banda que enviaba toneladas de coca a EU en sumergibles nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que capturan en Colombia a banda que enviaba toneladas de coca a EU en sumergibles en un comunicado, En un comunicado, la institución precisó que siete presuntos integrantes de la organización fueron detenidos. La Policía de Colombia anunció este martes el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes que envió cerca de 21 toneladas de cocaína a Estados Unidos en sumergibles y lanchas rápidas artesanales. En un comunicado, la institución precisó que siete presuntos integrantes de la organización fueron detenidos en Buenaventura, Cali, Nariño y Jumbo, suroeste, así como en Santa Marta, Norte y Bogotá. Lea, requeridos en extradición por autoridades estadounidenses, los detenidos formaban, una red transnacional de narcotráfico que enviaba cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. La banda transportaba los cargamentos de cocaína en semisumergibles con espacio para llevar cada uno, de cuatro a siete toneladas del alcaloide, según la policía. De interés, entre los detenidos está un hombre conocido como, Gordo Balín, y quien era el responsable de liderar la organización y de reunirse, con supuestos integrantes del cartel, mexicano, de Sinaloa cerca del municipio de Tumaco, en Nariño. Además, tras casi cuatro décadas de combate al narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos el mayor consumidor de esa droga.